¿Qué tal? Buenas tardes. Miren, el día de hoy queremos enseñarles un poquito la actividad diaria y cotidiana de los tratamientos de reproducción asistida aquí en CREAFAM. Esta pacientita que voy a transferir ahorita en día 5 en blastocisto, tiene 37 años actualmente, pero la vi hace 2 años con un poco de manchados. Y al hacer un ultrasonido traía un polipendometrial y también es un factor masculino de asospermia. El día de hoy, después de haber hecho ya un legrado para lo del polipo y haber corregido un poquito el síndrome metabólico de la paciente, hicimos un ciclo de estimulación. A la paciente le sacamos solo 3 ovocitos, o sea, tuvo una respuesta baja, pero afortunadamente 2 de ellos llegaron a blastocisto. Ahorita se los vamos a mostrar en el quirófano, bueno, en el laboratorio de in vitro para que los vean. Y también les quiero enseñar otra pacientita que esa es transfer mañana, porque el día de hoy están en mórula. Son dos de los estadios que tiene que transcurrir el cigoto una vez que fecundamos a los óvulos en el laboratorio y se forma el cigoto el día 1, 2 y 3, que después mostraremos cómo es el desarrollo de esos en un ciclo siguiente. Pero el día de hoy quería ver sobre mórula para que identifiquen bien la mórula y luego el blastocisto, que es la etapa final, donde los ponemos y los transferimos en la paciente. Nuevamente estamos aquí para mostrarles el desarrollo embrionario de los blastocistos en esta ocasión. Estamos en el día 5 y van a ser observados los parámetros morfoliosos aquí en el microscopio y en la pantallita. Entonces vamos a ver a dos minutos. Estos tienen ya un cultivo de 5 días y voy a tomar la platita para colocarme aquí en el microscopio. El microscopio tiene esta parte que se llama platina, que está calefactada, por lo tanto mantiene las temperaturas a los 37 grados que necesita, necesitan los blastocistos. Vamos a movernos aquí por las gotas, enfocarlo y también vamos a sacar una fotografía. Una fotografía de ellos, para que los pacientes puedan verlos. Este es nuestro primer blastocisto que no tiene las características adecuadas para ser transferido. Sin embargo, tenemos dos más. ¿Por qué? ¿Qué características? ¿Qué fue lo que más te gusta de eso? Tiene aquí características morfológicas que tienen a lo que no puede ser ya un embarazo. Por ejemplo, el intrafactor de árbol aquí, esta parte, no está bien definido y tampoco tiene una masa celular. Entonces no es candidato para la transferencia embrionaria. Aquí al ladito de este medio, tengo otra gota, con otro blastocito que está en el día 5. Este sí está perfecto, un dato para preferirse. ¿Sale? A diferencia del anterior, el tropocrermo está bien definido, también está bien definido a la masa celular. Entonces vamos a ver, el infilicil aquí, que es este otro. Igual, este está perfectamente aceptable, está óptimo para la transferencia. Las características que tiene morfológicas están adecuadas. Este es grado A. Entonces, el grado A quiere decir que es el mejor, el mejor entero que tenemos. Tiene masa celular interna adecuada, también tiene que trabajar con el amor adecuado y está listo para ser transferido. Ahora vamos a ver el desarrollo embrionario de otra paciente. Ella está en día 4, es decir, está pasando, es un día anterior a la formación del blastocito. Y vamos a verlo por acá. Igualmente, como podemos observar, ya se está formando la mórula. Tiene por allí una bola pequeña, pero eso es perfectamente normal. Y lo que ocurre aquí es que se empiezan a juntar todas las blastómeras para ya hacer el blastocito. Entonces, vamos a visualizar la siguiente. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo hay una separación, lo cual no es un buen pronóstico porque también tiene vacuolas, entonces vamos a ir descartando los aprensitos que no están adecuados. ¿También tiene qué? Tiene vacuolas, son unas partículas, bueno, son organelos, son parte de la célula que está sacando, está tratando de poner en balance al embrión. Entonces, eso quiere decir que tiene un poquito de problema para regularse, pero es normal también. Este, por ejemplo, es otra mórula que ya incluso comienza un poquito a ser el blastocito. Igual tiene vacuolas, está tratando de regular su metabolismo, pero está muy bien. Entonces, los voy a guardar para no manipularlos tanto, pero en esencia eso es... El nuevo sistema que estamos utilizando que se llama ELCA, es un sistema de inteligencia artificial basado en un algoritmo que a nosotros nos va a permitir seleccionar o tener una mejor predicción de que ese embrión, si se logra el embarazo, pues tenga una mayor probabilidad de que esté sano. Este programa lo que hace es que nos va a dar un reporte. Si se dan cuenta, aquí está el reporte. Este reporte que nos dice que conforme las fotografías de los embriones, los evalúa en base a este algoritmo de inteligencia y nos va a dar un número predictor. Por ejemplo, esto, si se dan cuenta, tenemos A, B, C. El embrión con mayor probabilidad de tener menos aneuploidías, que podríamos traducirlo a normalidades genéticas, tiene 1. El 1 es como si fuera una especie de 10, es decir, que tiene alta probabilidad de que sea sano. Tenemos otro que es el B, que también está en 1, que está calificado como si fuera de 10. Y a lo mejor uno que no es tan llegado al 10, pero podemos darle un 6 o un 7, que tiene 0.55, lo cual tiene una relación con lo que comentábamos allá adentro, que significa que esos embriones que se observaron, si se transfieren los dos, pues entonces tengamos mayor probabilidad de un niño o recién nacido sano. Muy bien, vamos a hacer la transferencia de los blastocistos que ahorita les mencionaba. Hay que recordar, como Luis lo mencionó ahorita, dentro del laboratorio, los criterios de Garner son unos criterios que se usan para valorar el embrión blastocisto, que se basa en darle calificaciones al trofectodermo y a la masa celular interna, pero además estamos utilizando un nuevo sistema de valoración, que es un ranking embrionario, que se llama Erika. Esto es inteligencia artificial, donde se envían todas las imágenes y Erika te da más de 20 parámetros para darle una valoración de euploidía. Quiere decir, te va a dar una posibilidad de que esos embriones son sanos cromosómicamente y obviamente si son óptimos para la transferencia. Esto nos invita una transferencia, iniciamos en el día 1 o 2 de regla, son 10 días inyectándose, se hacen 2 o 3 controles, después viene en el día 12 o décimo segundo, se hace la aspiración y después, 5 días después, se introduce en qué es lo que vamos a hacer. Ya entramos, siempre hacemos un control ultrasonográfico para poder ver dónde estamos situados. Ok, cambiamos de cánula, porque esta cánula es un poco más ríquida, vean, tiene una guía metálica, esto nos ayuda a poder hacer una manipulación a nivel de la punta para poder entrar mejor al canal cervical. En esta otra cánula, esta es la CUP, es muy blandita, las dos son atraumáticas, o sea, la punta la tienen en Roma, entonces no lastiman el paso del canal cervical. Esta tiene una gran ventaja, ya creen, vean, ahí está la puntita, lo voy a señalar con la flecha, aquí se ve la punta de la cánula, entonces, ahorita lo que vamos a hacer es, sacamos la guía metálica y nos quedamos solo con la férula, y nos van a cargar los embriones con una cánula que se llama tipo 4. Perfecto, ya estamos ahí adentro con la cánula, ahorita lo que vamos a hacer es, poner bolgas, los grastocistos, le pasamos la cánula a Fernanda, se la va a llevar, y vean, entonces, aquí tenemos, esta imagen, que nosotros le llamamos un club, pero realmente es la bufuta, en el medio del cultivo, que pasamos los grastocistos, que es en la parte viscana del útero, obviamente esta racioncita no tiene tanta lejiga, es esto de aquí, por eso a veces se dificulta, pero la cánula fue el tipo 1, o sea, fue fácil, se vio toda la visualización de la burbu, Fernanda revisa ahí adentro, en el estereoscopio, en la campana del culto laminal, para ver si en la cánula, no se quedó atrapado, ninguno de los dos glastocistos, obviamente a partir de ahorita, terminamos, digamos, el tratamiento de in vitro, y en 10 días, la paciente, se le indicaciones, para una beta-HCG, en sangre cuantitativa, ella tiene una probabilidad, de un 65 aproximadamente, por ciento de tasa de gestación, ella tiene 37 añitos, y se pusieron dos glastocistos, uno muy bueno, y uno bueno. Todo bien. Perfecto, ya terminamos, muchas gracias. Gracias.